Vivo, chau, 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 huevo Solo éxitos, únicos, cuantos de adentro Así es, huevos, huevos, huevos Solo éxitos, únicos, cuantos de adentro Así es, huevos, huevos, huevos Solo éxitos, únicos, cuantos de adentro Así es, huevos, huevos Solo éxitos, únicos, cuantos de adentro Así es, huevos, huevos Te quiero, mi amor Música 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 Solo tendrás la culpa, yo te muero de tristeza, por ti, seguiré tomando Por tu culpa, por tu culpa, seguiré tomando Solo tendrás la culpa, yo te muero de tristeza, por ti, seguiré tomando Solo tendrás la culpa, yo te muero de tristeza, por ti, seguiré tomando No te exitingo, nada, yo te muero de tristeza, por ti, seguiré tomando Y no vamos arriba, que, seguiré tomando ¡Se va! ¡Esa caminita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Qué rico se mueven las mujeres! ¡Un patín! ¡Un patín! ¡Sigue! ¡Un patín! ¡Un patín! ¡Eh! ¡Solo éxito! ¡Epa! ¡Ay sí mi amor! ¡Búmete! ¡Búmete! ¡Epa! ¡Por ti, por ti! ¡Esa cinturita! ¡Tu traición! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Por tu amor! ¡Y otras caminas! ¡Y no morir! ¡Yo morir! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Se acaba! Se acabó nuestro amor, todo por tu culpa 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 Ay, qué bonita 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 Y tú me duele saber que te fuiste con tu macho Solo mi corazón, hombre de este dolor No es fácil olvidar que esta noche es dulce de amor ¿Cómo puedo terminar? No puedo entender Lloro por tu amor, sufro por tu querer Solo me queda llorar, si nada va a pedir Lloro por tu amor, sufro por tu querer Solo me queda llorar, si nada va a pedir ¿Cómo sufrir, papá? Lloro por tu amor, sufro por tu querer Los ojos, lloro por tu amor, se morirá Lloro por tu amor, arriba Lloro por tu amor, arriba Sube la llora, si nada va a pedir ¿Cómo puedo terminar? ¿Cómo puedo terminar? ¿Debería ser tu amor, por tu amor? Seguro por tu amor Y tú me duele saber que te fuiste con tu macho Lloro mi corazón, pre-despedor Esco sin olvidar, esta noche sin ser su amor ¿Cómo puedo terminar? No lo puedo olvidar Lloro por tu alma, sufro por tu seré No lo ve que era llorar, ese grado va a perder Lloro por tu alma, sufro por tu seré No lo ve que era llorar, ese grado va a perder Solo me quiero llorar, por tu amor Por tu amor, mi amor ¡Epa! ¡Venga, se te quede! Lloro por tu alma, sufro por tu seré No lo ve que era llorar, ese grado va a perder Lloro por tu alma, sufro por tu seré No lo ve que era llorar, ese grado va a perder No lo ve que era llorar, ese grado va a perder Así, así Lloro por tu alma, sufro por tu alma, sufro por tu alma, sufro por tu amor Esco, eso ¡Eso! ¡Eso! Salud, salud, saludo Salud, salud, saludo Salud, salud, saludo 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 Salud, saludo